Oye chito, échate pa'ca La ruta va a comenzar Sabroso Oye, como se canta Oye, como se canta La ruta Loca, loca, loca La ruta va a empezar Sabroso Oye 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 chito, échate pa'ca La ruta va a empezar La ruta va a empezar La ruta va a empezar La ruta va a empezar